Hola, mi nombre es Ulises Frayle Martínez con el Departamento de Salud del Condado Benton. El informe de hoy será presentado por mi compañera de trabajo, Carol Elizondo, y nos compartirá información sobre los requisitos para la reapertura escolar en persona y sobre la importancia de poner a toda su familia al día con vacunas. Antes de comenzar, tenemos un mensaje de última hora. Aunque en este momento no hay incendios forestales activos en el Condado Benton, reconocemos que hay impactos importantes en nuestro condado y en condados vecinos de Lincoln, Lynn, Marion y Lane. El Departamento de Calidad Ambiental y la Autoridad de Salud de Oregon recomiendan que las personas limiten las actividades al aire libre hasta que mejore la calidad del aire. Para ayudar a prepararse para incendios forestales, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. La Oficina de Emergencias de Oregon recomienda hacer un plan, tener un kit listo y conocer sus rutas de evacuación. Llame al 911 solo si hay una emergencia. Esté preparado con un plan de evacuación y tenga una ruta en mente. Prepare una bolsa lista para llevar con lo esencial, como documentos importantes. Mantenga suficiente gasolina en su vehículo. Mantenga los aparatos móviles cargados y listos para usar. Y regístrese al programa de alertas, llamado Lynn Benton Alert, y monitoree las redes sociales para estar al día con información en la página que aparece en su pantalla. También puede que vea información en los medios sobre los niveles de evacuación. Esto es lo que significa cada uno de los niveles, equivalente al sistema que usan en inglés Ready, Set, Go. Nivel de evacuación 1, o En sus marcas. Quiere decir estar en alerta y preparados, ya que es una advertencia preliminar. Nivel de evacuación 2, o Listos. Quiere decir que debe irse del área si es posible. Nivel de evacuación 3, o Fuera. Esta etapa quiere decir que es obligatorio evacuar. Tiene que salir inmediatamente, ya que su vida está en peligro. Además, si usted es trabajador agrícola y su lugar de trabajo necesita cubrebocas desechables para ayudar con la protección del ambiente, comuníquese con el Centro de Llamadas de la Comunidad al 541-766-6120. Y ahora, Carol nos dará el informe de cada semana. Hola, mi nombre es Carol Elizondo con el Departamento de Salud del Condado Benton. En la última semana, del 31 de agosto al 7 de septiembre, el Condado Benton reporta 13 casos nuevos del virus COVID-19. Entre las edades de 0 a 29, hubo 7 casos. Entre las edades de 30 a 49, hubo 3 casos. Y entre las edades de 50 a 69 años, hubo 3 casos. Estos casos nuevos nos dan un total de 203 casos positivos hasta la fecha. Y no reportamos ningún nuevo fallecido. Seguiremos dando un informe cada semana para mantenerlos actualizados con nueva información. Las clases están por comenzar y es importante hablar sobre cómo podemos crear un ambiente seguro para los estudiantes y los maestros. actualmente, Oregon no cumple con el requisito estatal para regresar a clases en persona. Para poder regresar a clases en persona, el porcentaje de pruebas positivas en todo el estado debe ser menor al 5% del total de las pruebas que se hacen. Por ejemplo, en el estado hay aproximadamente 300 casos nuevos cada día. Para cumplir con el requisito de apertura escolar, ese número tendría que reducirse a aproximadamente 60 casos por día. Para reabrir las escuelas de manera segura, debemos continuar siguiendo las recomendaciones que nos hace el sistema de salud. 1. Mantenga el distanciamiento físico de 6 pies entre otras personas. 2. Limite la cantidad de personas en convivios familiares y sociales. 3. Siga usando el cubrebocas. 4. Lávese las manos con agua y jabón y use gel antibacterial. 5. Quédese en casa cuando se sienta enfermo. 5. Cuanto más podamos seguir haciendo estas acciones, más rápido podremos cumplir con el requisito de reapertura escolar y lograr que los estudiantes y los maestros vuelvan al salón en persona de manera segura. 6. El Departamento de Salud sigue apoyando y trabajando con los distritos escolares para finalizar los planes para poder así regresar a clases en persona de forma segura. 7. Algo que usted puede hacer para prepararse este otoño para el comienzo de clases es poner a su estudiante al día con sus vacunas, incluyendo la vacuna contra la influenza. 7. Es importante que los niños y los bebés mantengan al día sus vacunas porque les protegen de enfermedades graves. 8. Así, cuando sus hijos puedan volver a clases en persona, estarán protegidos contra otras enfermedades. 8. Si su hijo no tiene médico de cabecera, puede llamar al Departamento de Salud del Condado Benton al 541-766-6835 para programar una cita con una enfermera para las vacunas. 9. Las vacunas preventivas son cubiertas por la mayoría de seguros médicos, incluyendo el Plan de Salud de Oregon. 10. También le recordamos que sus hijos pueden ser elegibles para el Plan de Salud de Oregon. 11. Todos los niños y adolescentes menores de 19 años pueden calificar, independientemente de su estado migratorio y que la familia cumpla con el límite de ingreso. 11. Si tienen preguntas sobre el Plan de Salud de Oregon o para solicitar el beneficio para usted y su familia, por favor llame a la Línea de Recursos del Condado Benton y hable con un navegador de salud al 541-766-2130. 11. Gracias por proteger su salud y la de su familia.